La Navidad en Castilla y León es de tamaño familiar. Con este lema se ha presentado en Madrid, de la mano de Jesús Calleja y la Consejera de Cultura y Turismo, las propuestas enogastronómicas y culturales que nuestra comunidad ofrece a los visitantes para estas fiestas. Y desde la Junta de Castilla y León, en estas fechas, queremos que la Navidad se convierta en una excusa, en una oportunidad para visitar nuestra tierra. Tenemos experiencias de tamaño familiar, como dice el lema de la última campaña que estamos presentando. Una forma innovadora, una forma actual, una forma viva y dinámica de entender el turismo y las experiencias de las que podemos disfrutar. De las fiestas de interés turístico y eventos que se celebran por lo largo y lo ancho de nuestra comunidad, de la gastronomía y el turismo, el enoturismo en bodegas y en restaurantes, de deportes y actividades de invierno, del encanto de nuestras ciudades que se visten de fiesta en estos días, alojarnos, como bien decía Jesús, en cualquiera de los pequeños alojamientos de turismo rural que tenemos o en las posadas reales, que como saben son la marca de calidad del turismo rural en Castilla y León. Agentes de viajes y periodistas especializados han podido disfrutar del show cooking que el cocinero Pedro Mario Pérez ha realizado en el Casino de Madrid para conocer los productos de Castilla y León indispensables en las mesas navideñas.